Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Claro, una marcha que se fue convocada para cerca de las 11 de la mañana de esta jornada cuando varios funcionarios del hospital Carlos Van Buren llegaron hasta las inmediaciones específicamente al frontis de este centro hospitalario para reunirse y manifestarse por diversas demandas que ellos señalaban hace ya bastante tiempo en contra de las autoridades y también del ministro principalmente de salud. Llegaron alrededor en un principio cerca de 70, 80 funcionarios con diversas pancartas y también cánticos alusivos a sus peticiones para demostrar su descontento frente a la poca ayuda que han recibido por parte del gobierno. Sin embargo, la convocatoria se alzó durante pasados los minutos prolongándose incluso una marcha por las calles de Valparaíso que incluso llegaban a las mil personas que se manifestaron por diferentes situaciones. Entre ellas pedían incluso la renuncia del ministro de Salud que no fue cambiado, recordemos, durante la jornada de ayer por parte del presidente Sebastián Piñera. Una situación que también exigen mayor presupuesto para poder subsistir durante los meses que quedan. Incluso nos señalaban que el presupuesto que ahora está vigente solo llegaría hasta el mes de noviembre. Una situación bastante crítica, sobre todo para los pacientes que a diario se atienden en este centro hospitalario. Así también se unió a esta manifestación el hospital Gustavo Frique quien también cerca de las 12 del día se reunieron en el frontis del hospital para caminar en dirección a Viña del Mar. Fue allí entonces que se convocaron varios trabajadores, así también estudiantes de la salud para apoyar sobre todo por las carencias que señalan ellos viven al interior de estos centros hospitalarios. Una falta de presupuesto, falta de diálogo también por parte de las autoridades. Una situación bastante preocupante porque señalan ellos que han intentado conversar sin embargo no han tenido respuesta por lo que decidieron alzar la voz durante esta mañana y también convocar a un paro que se mantendrá durante esta jornada por lo que solo atenderán a las personas que se encuentran hospitalizadas en estos recintos y a quienes lleguen con extrema urgencia. Sin embargo las asistencias ambulatorias no serán recibidas en el hospital sino que hasta ya mañana si es que se llegase a bajar esta movilización. Nosotros conversamos con los dirigentes quienes nos comentaron principalmente las peticiones con respecto tanto a la falta de insumos que tienen en el hospital como también con respecto al ministro de salud. Escuchemos. Lo importante es conversar. Si el ministro está dispuesto a conversar está bienvenido y ese es el primer paso. Así como toda la movilización que estamos viendo en este minuto en las calles es respecto de lo mismo, es abrirse al diálogo, esto es exactamente igual. Necesitamos dialogar respecto de cómo se entregan los recursos a los hospitales porque son insuficientes. Lo principal es que queremos que los hospitales estén mejor financiados y queremos en realidad un hospital que sea digno para la ciudad de Valparaíso. Valparaíso es el principal puerto de Chile y tenemos un hospital que es uno de los peores hospitales de Chile en cuanto a infraestructura. La Romarcha entonces que avanzó por las calles de Viña del Mar y Valparaíso incluso pasó por el reloj de Flores y la Avenida España una concurrida avenida de acá al sector que une principalmente la ciudad de Valparaíso con Viña del Mar cortando a ratos el tránsito en ambas direcciones incluso hace pocos minutos se encontraba bastante tráfico producto de esta manifestación que se encontraba desde Valparaíso hacia Viña del Mar provocando el taco donde nosotros nos encontramos en este minuto sin embargo logró ser restablecido luego de que la marcha llegara a las calles de Viña del Mar. Una situación entonces que se estaba viviendo acá en Valparaíso en la región de Valparaíso principalmente con los funcionarios de la salud quienes demuestran su descontento también como así lo han hecho durante otras manifestaciones, otras entidades de nuestro país. Muy bien, muchas gracias Stephanie, seguimos en contacto, buenas tardes.